muy buenas familia bienvenidos una vez más a este su canal jose blog por aquí jose de dinero extra rd bienvenidos a mi canal personal bueno familia hoy continuamos hablando de cómo ven acá de trading vamos a continuar hablando de esto hoy porque ayer hicimos un vídeo que te lo dejo por acá en la descripción y también aquí en la tarjetita para que veas el primer vídeo donde estuvimos hablando de las tendencias cómo identificar tendencias para nosotros tomar una operativa entonces hoy vamos a hablar de algo sumamente muy importante a la hora de hacer inversiones no solamente inversión en trading sino inversión en general en cualquier negocio que tú vayas a hacer necesitas tener un capital lógicamente necesitas tener dinero qué cantidad de dinero yo estoy dispuesto a invertir en este negocio o en este proyecto o en lo que sea entienden entonces hoy de lo que vamos a hablar como quizás ya visten en el título es del control de riesgo o sea tenemos que tener un control de riesgo con nuestro dinero saber cuál es el nivel de riesgo que es lo que estamos dispuestos a perder entienden saber que es una inversión o sea muchas personas piensan que esto solamente es ganar y ganar y ganar el trader que te diga a ti que solamente gana solamente te muestra ganancia hay un fallo de me entiende porque en esto se pierde dinero ahora que es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es tratar de ganar lo más posible de lo que nosotros podemos así hacemos cinco operaciones tratar de que tres operaciones sean positivas y que dos sean negativas o si es posible que una sea negativa y cuatro positivas pero por lo general tenemos que mantener un balance verdad entre ganancias y pérdidas en este caso como ven aquí voy obteniendo un 11 por ciento de mi inversión que son 30 dólares en en este caso quizás alguna persona dicen jose pero si tú te dices que sabes tanto de esto porque tú no invierte más dinero precisamente por esta razón que hoy les vengo a hablar de lo que es tener saber manejar tu dinero entonces qué es lo que le quiero decir independientemente de la cantidad del capital de dinero que tú tengas para invertir ya sea 100 dólares 200 dólares 300 dólares 500 dólares mil dólares me entiende lo que sea debemos de tener por operativa que es lo más lo más prudente en cada operación que nosotros vamos a realizar un 2 por ciento o sea te pongo de ejemplo si tú tienes una cuenta 100 dólares para operar que en cada movimiento cada entrada que tú hagas en este caso como éstas tú solamente inviertes el 2% me tienen el 2% que quiere decir esto que vas a hacer una entrada por 2 dólares en este caso imagínate que sea en este mi caso que tenga 100 dólares que no es así tú vas a invertir por operativa 2 dólares porque porque esto te va tipo a permitir que si tú tienes una mala racha que hay malas rachas pues no pierdas tanto porque si vas a decir pieles en este caso en esta operativa pierdes vas a perder lo que sería 2 dólares de 100 dólares ya te quedan 98 no es tanto algunas personas tienen una cuenta de 100 dólares y en un trade que ven que está o que la tendencia está buena lo que sea le meten 50 lo meten los mismos 100 dólares pero cuando viene a ver se le va en contra el mercado y pierden en una sola operación el 40 el 50 incluso hasta el 80 por ciento de su capital de invertir entonces es muy muy importante que midamos nuestro nivel de riesgo y que le quiero decir con un nivel de riesgo en cada operativa que tú vayas a hacer saber cuánto tú estás dispuesto a perder y saber cuánto tú estás dispuesto a ganar en este caso si ustedes ven acá yo tengo en automático esto un cierre en un 200 por ciento de inversión o sea cuando esto llegue en un ejemplo serían 120 dólares verdad no 120 dólares no serían 60 dólares cuando esta operativa llega a 60 dólares se va a cerrar automáticamente porque porque es el 200 por ciento de 30 cuando llegue ahí se va a cerrar automáticamente pero de lo contrario yo estoy dispuesto a perder un 80 por ciento de estos 30 dólares que serían por ahí como uno en 28 dólares aproximadamente estoy dispuesto a perder qué quiere decir esto que yo puedo soportar esa pérdida pero estos 30 dólares no es todo lo que tiene mi cuenta me entiende esto es un porcentaje por si acaso es un poco más de 2 por ciento para no hacer cálculo así es un 2 por ciento jose tiene una cuenta de mil y pico dólares no esto es yo agregó un poquito más pues ya uno tiene un poco más de experiencia pero para ti que estás empezando que vas a empezar en el trading lo recomendable es que no arriesgue más de un 2 por ciento de todo tu capital en una operación vuelve y repito el mismo ejemplo de los 100 dólares si tienes 100 dólares si vas a abrir una operativa entonces tú ahí vas a invertir dos dólares en esa operación ya sea en forex o sea en otro tipo de mercado que estés invirtiendo el 2% en operación de tu capital completo entonces quizás tú puedes decir no sé pero es que sí ok si gano si gano un 100% de dos dólares son cuatro dólares o sea voy a ganar dos dólares no es tanto dinero lo que voy a ganar quizás si tienes razón pero pero aquí entra lo que es la maravilla la octava maravilla del mundo que es el interés compuesto hace unos días hice un reto de una alcancía bueno hace un mes porque tardé un mes completo haciendo este reto de ahorrando 10 pesos por cada día sería uno 10 pesos el día 220 pesos y así sucesivamente y ahí en ese vídeo tú te puedes dar cuenta como con una cantidad tan mínima como 10 pesos en 25 días pudimos ahorrar una suma muy grande entonces en el trading es igual si tú tienes una operativa y le vas agregando el interés compuesto diariamente si haces el trading durante cinco días o sea si hace trading todos los días puedes ir agregando el interés compuesto que quiere decir que cuando tú ganes un ejemplo esos dos dólares al otro día tu capital mínimo para invertir por operación serían un ejemplo tres dólares me entiende ya vas ganando un poco más y si tienes de verdad una buena racha ese día y ganas las operativas quizás vas a tener para el otro día vas a tener cinco dólares por operación me entiende y así sucesivamente semana tras semana y mes tras mes vas aumentando y cuando viene a ver en cuestiones de tres meses ya tú has duplicado o triplicado lo que sería tu balance de tu cuenta un ejemplo si empezaste con 100 dólares puede hacer que en este caso ya en unos tres meses tú tengas 200 o 250 utilizando claramente el interés compuesto y teniendo una regla de operativa y un control de riesgo un control de tu balance de saber cómo tú vas a manejar este dinero repito no uses más de un 2 por ciento por operación de tu capital el mismo ejemplo si tienes 100 dólares por operación solamente vas a hacer dos dólares vas a invertir dos dólares para cada operación ya y tú poco a poco vas a ir arreglándote para luego ir aumentando tu capital de inversión porque ya una vez no es igual un ejemplo en este caso no es igual un 10 por ciento de 100 dólares que un 10 por ciento de una cuenta de 500 dólares ni es igual un 10 por ciento de una inversión de mil dólares me entiende ya aquí claro nos vamos a meter a ligas mayores como decimos pero para que entiendas que si tú haces una estrategia de cómo trabajar tu trade si tienes una estrategia yo tengo la mía ronald tiene la suya otras personas tienen una diferente no es necesariamente no existe como dicen por ahí una estrategia perfecta cada quien cuando aprende que por eso es que nosotros vamos a lanzar este curso próximamente que va a ser un curso con mentoría y a la vez también con tutoriales un ejemplo como tutoriales parecido a este donde vas a ver la pantalla lo que nosotros te estamos explicando y luego en la noche vamos a dedicar por lo menos una hora a preguntar a las personas que estén haciendo el curso que le pareció donde tuvieron algún problemita dándoles algunos tics así estaremos durante tres meses dios mediante el costo por mes este 100 dólares el curso va a costar en total 300 dólares va a ser la inversión y ahí tú vas a poder ir aprendiendo conjuntamente a un ritmo verdad moderado y tres meses realmente tú tomando práctica y viendo las cosas como se hacen puedes empezar a tener éxito ya en tu futuro trading ya cuando estés tú solo haciendo trading pero también la opción de este curso al final en el tercer mes vas a poder estar en nuestro grupo vip donde vas a estar en compañía de otros traders que ya tienen más tiempo y que obviamente están obteniendo beneficios en este maravilloso mundo del trading así que espero que este vídeo te haya ayudado igual que el de hoy que te lo voy a dejar en la descripción y ya te lo deje por ahí en las tarjetitas para que los vea que estuvimos hablando de las tendencias cómo analizar esta tendencia para saber dónde entrar cómo entrar y dónde salir me entienden entonces en este caso esta es la misma operación de anoche bueno incluso estoy grabando los dos vídeos el mismo día por si acaso es la misma operación que ustedes vieron en el vídeo anterior que estaba con un porcéntico bajito creo que estaba en negativo y ya vamos llegando a un 7 por ciento 8 por ciento aquí lo vamos a dejar un tiempo más abierta hasta que llegue a una cantidad que nosotros consideremos y cerramos la operación entonces estas son las cosas que tú tienes que entender básicamente y tener un control de tu capital control de riesgo cuánto estás dispuesto a perder y cuánto está dispuesto a ganar tampoco será avaricioso en este caso ya yo pudiera cerrar y me es una cosa del otro mundo pero es algo que poco a poco utilizando el interés compuesto aprendan sexto puede ser algo muy provechoso así que nada en la descripción ahí le voy a dejar también lo que sería el formulario para que lo llenen si están interesados en el curso que vamos a estar haciendo va a ser un curso con mentoría así que vamos a estar tres meses con 10 personas solamente cupo para 10 personas para que esta manera el aprendizaje sea más fluido así que hay la descripción ahí te lo dejo para que puedas llenar ahí los datos si estás interesado ya ahí te damos la información por dónde van a ser los pagos y iniciamos desde que hayan 10 personas así que nada nos vemos en un próximo vídeo muchísimas bendiciones bye